Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y estoy aquí alistando la mesa para empezar a hacer unas manualidades decorativas navideñas, así que quédense viendo el video hasta el final porque yo sé que te van a encantar, recuerde que si eres nuevo por favor suscríbase, tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs, los espero por allá, pero vean el video por favor hasta el final y regálame un like, vamos a comenzar. Para esta primera idea voy a usar estos palitos de madera que son de paleta pero del tamaño grande, también usaremos pegamento de madera y lo que vamos a hacer es pegar los palitos unos con otros del tamaño que ustedes quieran, le ponen pegamento en el palito y lo ponen uno encima del otro, lo van a hacer de dos palitos, de tres, de lo que ustedes quieran para darle altura al pinito que vamos a hacer. También vamos a usar unas maderas que estas también la pueden conseguir en la tienda del Dollar Tree. Usando un destornillador plano van a ponerlo en el medio de la madera y van a empezar a pegarle con el martillo para hacerle como una ranurita, le van a hacer un huequito que sea profundo porque de esta manera lo que vamos a hacer es usando pegamento de madera vamos a poner el palito que habíamos hecho como el tallo del árbol, esta va a ser la base para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de pinito. Ya lo introducen, lo meten ahí y listo. Pero si tú quieres que el pino sea más fuerte ponle doble por si le quieres poner algo muy pesado o algo muy fuerte y lo puedas sostener y no se vaya para los lados. Al final le vas a poner unos clips para que se pegue bien, esto se pega aproximadamente en una hora o dos horas. Enseguida lo voy a pintar, esta es una pintura de pared de acrílica que me había sobrado pero lo puedes hacer con cualquier tipo de pintura o incluso con pintura en aerosol. Lo estoy pintando de color blanco pero quedan muy lindas las bases que sean negra, blanco, dorado o plateado o incluso si lo vas a hacer en color rojo o verde también creo que quedaría muy bonito. Mientras esto se seca vamos a seguir con el siguiente paso. Voy a usar un mantelito individual de estos, este lo conseguí en la tienda del Dollar Tree. Este material es un vinilo grueso, entonces lo que hice fue medirlo para poder hacer un triángulo, pero va a ser como en forma de pino, más pequeño en la base y los laterales más altos. Y ya después es muy fácil de cortar este material. Una vez que ya tenía el pinito, entonces lo que van a hacer es darle como unos cortecitos a los lados, también como en forma de triangulito, pero para la parte de arriba. Unos triangulitos como un poquitito como más afinados y estas van a ser las ramas del arbolito. Entonces va a quedar así bien bonito con la figura, miren, más o menos así. Esto se lo van a hacer todo en los dos lados e incluso también lo puedes hacer en la parte de la base, en la parte de abajo. Lo puedes hacer tan profundo como ustedes quieran. Yo lo hice así muy suavecito por los lados. Ya después, una vez que lo tengan, les va a quedar más o menos así. Van a tomar la base y poniéndole silicona caliente, cualquier tipo de pegamento fuerte, van a pegarlo entonces ahí, pero dejando un poquitito de espacio en la parte de abajo para que le quede así como el tronco, la base. Si por detrás no te gusta como queda, entonces hagan uno igualito y lo pegan por detrás o si no, hagan un pinito como el que yo hice y se lo van a poner ahí y no se va a ver tan mal. Pero me pareció muy chévere trabajar en él. En este punto ya ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran, pero yo solamente le quiero poner un moñito en color rojo en la parte de arriba, igual pegándolo con la silicona y listo. Eso es todo. Creo que es una decoración súper fácil, no te quita mucho tiempo. Yo hice dos de ellos, uno más alto que el otro. Para esta segunda idea vamos a usar la misma base que habíamos hecho anteriormente, pero aquí voy a usar un papel muy bonito que tiene un brillante. Este lo conseguí en Michaels. Pueden conseguirlo en cualquier papelería, cualquier lugar de manualidades o si tienes alguna otra idea también. Y lo que vamos a hacer es hacer muchos triangulitos del mismo tamaño de altura, pero cada vez los van a hacer un poquitito más anchos. Hoy en día venden muchos papeles o cartones de estos con diseños. Lo importante es que sea un poquito grueso. Ya una vez que los tengan, mira, más o menos así se tienen que ver, de mayor a menor. Ya enseguida entonces van a tomar la base y van a poner los triangulitos de mayor a menor, del más grande al más pequeño, empezando desde la parte de abajo, dejándole un espacio. Y lo van poniendo uno a uno encima y ya te va dando la forma de pinito. En este primer pinito puse seis triangulitos, todo hasta la parte de arriba. Este lo puedes dejar ya así o si no, lo que pueden hacer es como hicimos con el anterior. En la parte de atrás cortas otros triangulitos y se los ponen para que no se vea eso. En este otro pinito yo le dejé un espacio porque aquí pueden poner una estrellita, un copito de nieve, no sé, lo que ustedes quieran poner ahí en la parte de la punta y listo, te quedan unos pinitos súper elegantes. A uno le puse la estrellita y al otro no. ¡Suscríbete al canal! Para nuestra siguiente idea voy a usar este soporte que lo encontré en la tienda del Dollar Tree y esto es para poner el papel toalla, pero lo vamos a usar para la base para nuestro pino. Lo único que hice fue pintarlo con pintura en aerosol de color blanco. También van a necesitar una cinta navideña, yo tengo esta y lo que van a hacer con la punta la van a pegar con silicona caliente a la mitad. En la mitad donde pegaron lo van a doblar y le van a hacer un corte para que lo metan ahí en esa base. Lo van a doblar otra vez y vuelven a hacer el corte. Lo siguen haciendo sucesivamente hasta arriba, pero cada vez haciéndolo un poquitito más pequeño. Le van haciendo el corte, lo van metiendo y así le pueden dar fácilmente la forma de pinito. Si tú quieres consigue un listón o una cinta que tenga el mismo diseño por un lado que en el otro. El mío es rojo y por el otro lado sí tiene otros pinitos, pero de todas maneras queda muy bonito. Ya al final ustedes lo van a dejar lo más chiquito que ustedes puedan en la parte de arriba, en la punta. Déjenlo así que después vamos a terminar esa parte. Pero ahora quiero enseñarles unas esferitas que vamos a poner en la parte de enfrente dejando los espacios que corresponden como a cada nivel. Van pegando con silicona caliente. Esto va a pegar sobre la cinta y todo lo hacen hasta la parte de arriba. Una vez que llegues arriba, yo lo que hice fue doblar la cinta hacia abajo para poderla pegar y de esta manera poder continuar con las esferitas. Yo puse al final dos en la parte de arriba. Abren un poquito las cintas para que no les quede así como aplastadas. Ya por último entonces le voy a poner una ramita de pino en la parte de arriba, pero le puedes poner una estrellita o lo que tú quieras y esto queda súper lindo. Aquí en esta última idea vamos a usar la misma base, pero vamos a usar una telita de tulle. Estos rollitos que venden de navidad de tulle que son tan fáciles de usar, le van a hacer lo mismo, lo doblan a la mitad y le van a hacer el corte para que puedan meterlo igual ahí. Lo van midiendo de la misma manera que hicimos el anterior, la única diferencia que este es de tulle y va a quedar un poquitito como más tupidito, pero igual lo van midiendo cada vez más pequeño, le hacen el corte, lo meten ahí y listo. O si tú tienes alguna otra idea con algún otro material, alguna otra cosa, también amigos ya saben que esto es una diversidad de ideas que puede tener uno. Ya trayéndoles yo esto, pues ya ustedes me cuentan aquí en los comentarios cómo es que lo hicieron. Si se les acaba el rollito, pueden igual seguir, porque esto se lleva bastante. Si quieren, pueden usar hasta tres rollitos para que le quede más tupido. Yo usé solamente dos de ellos. Al final le van a poner un clip en la parte de arriba para que no se les vaya a salir y continuar con el siguiente paso, que es poner las esferitas. Aquí yo estoy usando esferas rojas y de color dorado, para que se vea pues un poquitito más festivo, más brillante. Al otro ya saben que le puse solamente de color rojo, pero bueno, aquí igual tienen una cantidad de ideas. Las pueden poner por delante las esferitas y también si quieren las pueden poner por la parte de atrás. Aunque usé la misma técnica y todo del pasado, pero con tul queda diferente. Al final ya le puse su ramita en la parte del topper y listo. Al final les voy a dejar los dos arbolitos para que ustedes vean que quedan totalmente diferentes. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo todas estas ideas, que te inspires para que tú decores también. Recuerden que tengo otro canal que se llama Sandy y Fercho Vlogs. También tengo Instagram, Facebook y TikTok. Así que visítenme por allá. Bendiciones a todos y no se les olvide regalarme un like. ¡Chau!